Continuamos con el curso de Kubernetes y en esta ocasión vamos a ver un poquito cómo funcionan estos componentes que hemos dicho que podemos tener desplegados dentro de nuestro sistema Kubernetes. En el anterior vídeo estuvimos viendo cómo funcionaban los despliegues de pods, ¿vale? Y ahora vamos a ver lo que serían los volúmenes, ¿vale? ¿Qué es un volumen? Hombre, si venís de Docker, perdón, si venís de Docker, el concepto os va a sonar un montón, ¿vale? ¿Qué es un determinado volumen? Bueno, pues un volumen que tú tengas definido en un determinado momento son esos directorios que almacenan información correspondiente a los contenedores. Esto era una información de las que nosotros teníamos más o menos configuradas ya en nuestro caso dentro de los contenedores Docker, donde tú asignabas un volumen que era, pues eso, que una carpeta del ordenador correspondía de alguna manera a una carpeta que tú tienes disponible dentro de nuestro sistema, ¿vale? Dentro de nuestro contenedor corresponde a una carpeta del contenedor corresponde a una carpeta del sistema o del host, ¿no? Que nosotros estamos ejecutando. ¿Esto funciona dentro de Kubernetes? Sí. ¿Se llaman volúmenes? No. Se funcionan de una manera un poquito diferente, ¿vale? Entonces, cuando nos referimos a los volúmenes, a lo que nos referimos normalmente serán, pues eso, a esos elementos principales que nosotros tenemos configurados en nuestro caso, ¿vale? Estos volúmenes pueden ser, pues eso, volúmenes que estén configurados dentro de una nube, ¿vale? De AWS, de Azure, de Google Cloud, de B-Sphere, y luego veis que también podemos tener diferentes sistemas integrados, ¿vale? Que serían, pues eso, un directorio vacío, un host path, ¿vale? Que sería uno de los más interesantes si no quieres liarte demasiado la manta de la cabeza, donde tú dices, oye, mira, yo quiero configurar que este pad dentro de un nodo esté configurado y este sea correspondiente con una determinada ruta que tengas configurada aquí. Y luego, otra de las que son súper importantes, lo que se denominan los Persistent Volume Claims, ¿vale? ¿Qué son los Persistent Volume Claims? Los claims son como solicitudes que tú haces al sistema de que te ofrezca un determinado volumen de manera persistente. Es decir, un Persistent Volume Claim es una solicitud que tú haces desde un pod, ¿vale? Para que se te asigne un determinado volumen que te pueda llegar a venir bien para tu sistema. Si os dais cuenta, hay un montón de maneras diferentes de aplicar estos volúmenes, pero bueno, esta es más o menos para que la veáis un poquito cómo funciona. Fijaos, ¿vale? Cómo funciona. Tú lo que tienes configurado normalmente sería algo así parecido. Fijaos que lo que tienes es, bueno, un sistema de Kubernetes que tiene un par de pods, que en este caso son pods que requieren de un Persistent Volume Claim, ¿vale? Claro, si os dais cuenta, es muy habitual cuando tú manejas este tipo de opciones. Es que tú, claro, cada pod, si requiere de un volumen asociado, lo va a requerir cada pod, ¿vale? En este caso sería que cada uno de estos pods va a tener asignado su propio Persistent Volume Claim, es decir, su propio sistema de reclamación de un volumen persistente. Este sistema que estáis viendo aquí es uno de los muchos sistemas que tenemos definidos para este tipo de almacenamiento y que nos va a permitir, de alguna manera, es poder establecer que cada pod requiere de un espacio de almacenamiento colocado en una carpeta, ¿vale? Que va a ser luego montado dentro de nuestro contenedor, ¿vale? Algo muy similar a los volúmenes estándares que teníamos dentro de Docker. ¿Cuál es la diferencia? Que el sistema luego tiene que ser capaz de poder asignarle lo que sería un volumen persistente, ¿vale? Un Persistent Volume, un PV, ¿vale? Eso que significa que tenemos que tener algún mecanismo adaptado dentro de la instalación de Kubernetes que nos permitiera poder realizar, automatizar estos procesos de buscar un volumen persistente para luego poder asignárselo y tal, ¿vale? Hay muchos sistemas que podéis utilizar, por eso os lo relacionaba mucho. Por ejemplo, cuando tú estás en una nube como AWS, tú puedes configurar que el sistema de almacenamiento solicite de manera específica de que siempre que requiera de un determinado Persistent Volume, le pida a AWS un volumen a través de los sistemas que tiene EC2 y EBS, ¿no? Los sistemas de volúmenes, o sea, los EBS son como los Elastic Block Storage, ¿no? Es decir, los sistemas de almacenamiento en la nube es como si te dieran como un trocito de disco, ¿no? Entonces tú puedes pedirle a AWS que cada vez que tú pidas, por ejemplo, un almacenamiento te lo dé, ¿vale? Entonces le diga, vale, ¿qué necesito? ¿Cuatro contenedores? Porque cada uno de ellos requiere de un sistema con dos gigas, pues nada, simplemente pido cuatro volúmenes a AWS, que me los devuelva y yo se lo asigno a cada uno de los cuatro contenedores que necesito. ¿Que necesito escalar un pod y necesito que en vez de ser cuatro sean cinco? Pues otra vez, le pediré a AWS que te lo devuelva y ya está, ¿vale? Entonces, esto es lo que se hace normalmente a través de estos Persistent Volume Claim, ¿vale? Distintos sistemas de este estilo, que dependiendo de lo que se llama, luego lo veremos cuando lleguemos al apartado de almacenamiento, está lo que se llama las Storage Class, que son clases de almacenamiento, que depende del sitio donde estés, se configuran de una manera o de otra. Pero bueno, que te permite poder hacer la integración con este tipo de plataformas o de nubes, ¿no? Pero quedaos con el rollo de que tú normalmente, tú cada pod va a requerir de un Persistent Volume Claim y luego el sistema tiene que ser capaz de poder almacenarse las cosas en un Persistent Volume. Estos Persistent Volume tienen que ir configurados a través de los permisos de administración del clúster. O sea, que te requerirá de alguna manera que tengas a una persona especializada o que seas tú el que le provea de ese tipo de historias. Si veis que esto si os queda muy grande, por el motivo X que sea, tú le puedes decir simplemente que te dé, si no necesitas muchas instancias de esos pods, puedes decirle que, por ejemplo, te lo coloques y, por ejemplo, que te coloque un pod en cada nodo y que ese pod que vas a colocar en cada nodo directamente tenga como una carpeta asociada y ya está. Entonces le colocarías, pues eso, como un hostpad, ¿no? Como una ruta y con eso más o menos estaría funcionando. Esto, cuando vayamos a hacer pruebas de un solo nodo, lo podemos hacer así perfectamente, donde arrancamos un solo pod con un solo contenedor y el contenedor lo asignamos ya que es un volumen asignado a un hostpad, ¿vale? Son cositas que podemos llegar a configurar nosotros a partir de ese punto. Entonces, si os dais cuenta, ahí por resumir, ¿vale? Tal como nosotros lo tenemos definido. El concepto de volumen que nosotros teníamos de Docker existe dentro de Kubernetes. Dentro de Kubernetes vamos a ofrecer la posibilidad de poder gestionar lo que serían estos persistent volume claim o reclamaciones por parte de un volumen persistente. Nosotros lo que necesitamos es que dentro del cluster de Kubernetes tengamos una opción de ofrecerle, ¿no? Un volumen persistente a ese contenedor que tú tengas. Si estamos en un sistema de nube, normalmente tienen algún tipo de sistema de integración de cloud, ¿no? Para que si tú solicitas un sistema, un persistent volume claim, se te crea automáticamente con las necesidades y te lo engancha automáticamente para que lo puedas tú llegar a utilizar. Entonces, si os dais cuenta, de esta manera tendríamos resuelto lo que sería el apartado del almacenamiento de los pods, ¿no? Y por lo tanto los contenedores que van dentro de los pods en el sistema que nosotros tenemos. Y sería algo muy similar a lo que nosotros teníamos en Docker con el tema del almacenamiento de volúmenes, ¿no? Donde hacíamos una carpeta del host a una carpeta que sería dentro del contenedor. Así que nada, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el siguiente.